Y una vez más para ti Yo caminando sin rumbo, el cielo logrando sentar El frío que llena en mis manos Yo caminando atrás, y yo caminando atrás Esta señora que cae, acompañando a mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae el amor? ¿Por qué no me cae el amor? Arriba, arriba, arriba Espérame, yo te esperaré Y es que tú puedes que te esperaré Y marcharé, yo me marcharé Y es que tú no lo has hecho, partiré ¡Epa! 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 Ay Espérame, yo te esperaré Y es que tú puedes que te esperaré Y me marcharé, yo te marcharé Y es que no lo has hecho, partiré ¡Sí! ¡Tú puedes que te esperes! 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 Siga fiesta Y la espalda se arriba ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Y que suene, y que suene la banda ¡Tú! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esta es la noche de más fuerte y más alegría! ¡Siempre tu corazón, amor! ¡Hurra, cuándo te vas! ¡Para tu cuello, tu amante y tu corazón! ¡Para todas las chicas de Chisela! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Hechicera, mala mujer! ¡Mentirosa, así eres! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Esta costumbre no olvidará! ¡Bandolera! ¡Hechicera, mala mujer! ¡Mentirosa, así eres! ¡Hasta cuando me harás llorar! Cuando me darás llorar, nuestra costumbre lo olvidarás Bandolera Hechicera, bandolera, mentirosa Hechicera, bandolera, mentirosa ¿Cómo tienes tú? Hechicera, bandolera, mentirosa ¿Cómo tienes tú? Hechicera, bandolera, mentirosa ¿Cómo tienes tú? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy a la chiquita! 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 Vuelvo a inolvidar este juego Olvidar este mi amor ¡Chicas y chingos! ¡Ay, qué llego! ¡Para ti! ¡Hey, yo, yo! Arriba la manito, arriba la manito ¡Vamos! ¡Sube la manito, sube la manito! ¡Y va, y va! La mano arriba va ¡Y va, y va! ¡Y va la mano arriba! ¡Vamos haciendo palmitas! Hombre y mujeres con las palmas arriba Hombre y mujeres con las palmas arriba ¡Ok! Seguimos mostrando canciones Y éxitos Para ti y para tu corazón ¡Quieto para ti! ¡Para ti! ¡Chica! ¡Chica! ¡Vací! ¡Báinado! Agüita sabrosa de coco Agüita sabrosa de coco Agüita sabrosa de coco Agüita sabrosa de coco ¡Hey! ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡¿Cómo viste?! Vete el agua que da mi coco Sienta, escucha y cantar ¡Jodiendo tu cuerpo me vuelves loco! Con ansia ya sé que va a seguir Agüita sabrosa de coco 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 ¡Hey! ¡Ay, qué rico! Agüita para la sed, agüita para beber Tu cuerpo echado en la arena, agüita dura de cojo Agüita para la sed, agüita para beber Tu cuerpo echado en la arena, agüita dura de cojo Agüita para la sed, agüita para la sed, agüita para beber Arriba la balita ¡Siguimos! ¡Dos asientos para más! ¡Nuestra dicha de la U! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde está la U? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde está la U? Los amigos de... ¡Cóbrelo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba el todo! ¡Cóbrelo! ¡Arriba saltando! ¡Ay qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Y guerrilla a favor! ¡Ay! No me dejes que, no me dejes, corazoncito No me dejes que, no me dejes, yo te lo ruego No me dejes que, no me dejes, cariño mío No me dejes que, no me dejes, que yo me muero Si tú me quieres, yo te quiero, si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro, si tú me abrazas, yo te abrazo ¡Eso! ¡Quieta, fiesta! ¡Deja así! ¡No me dejes que, no me dejes, corazoncito No me dejes que, no me dejes, yo te lo ruego No me dejes que, no me dejes, cariño mío No me dejes que, no me dejes, que yo me muero Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro Si tú me abrazas, yo te miro, yo te miro, si tú me abrazas, yo te miro, si tú me amas, yo te amo Si tú me miras, yo te miro, si tú me abrazas, yo te abrazo ¡Suscríbete al canal!